para saber cuál es el ángulo exacto para afilar una tijera primero tengo que saber que esto es el bisel esta parte brillante por donde estoy pasando mi dedo y mi uña y esta parte es la que se afila la parte de adentro nunca se toca tanto en este lado como en el otro lado si aquí afilamos cualquier cosa la tijera ya no corta bien aquí lo podéis ver otra vez el bisel muy brillante y esto es lo que nos interesa a la hora de afilar esta es una tijera que me la entregaron esta mañana y tiene un bisel de 2 milímetros de anchura o sea esto es un bisel muy ancho y esto es muy fácil de afilar y ahora se enseño un truco para saber cuándo tengo el ángulo exacto para afilar la tijera fijaros aquí aquí se ve una sombra entre la piedra y la hoja se ve una sombra ahora cuando voy moviendo la hoja fíjense fíjense como la sombra está desapareciendo en el momento que ya no se ve ninguna sombra entre a la piedra y entre el bisel ese es el ángulo exacto para afilar la tijera no importa que sean bisel ancho un bisel más fino una tijera más grande una tijera más pequeña para poder trabajar bien y poder afilar bien tijeras de diferentes tamaños y de diferentes tipos necesitamos una cosa así esto lo he hecho yo con varias maderas que tenía yo aquí en casa siempre la tengo fijada la mesa porque así la piedra y la base esa no se puede resbalar yo lo explico porque necesitamos esto en el momento que no tengo esta base imagínense esta es la mesa fíjense donde toca la tijera no puedo obtener el ángulo correcto o sea para evitar de tocar la la mesa tendría que hacer esto o sea no tengo el ángulo perfecto para poder trabajar por eso he hecho esto y así puedo trabajar con cualquier tijera incluso las de desastre con la piedra que voy a trabajar es una piedra de asentamiento esta parte de arriba que esta piedra tiene dos caras es una 6000 y la parte de abajo es una 10000 esto ya lo conocemos pongo la tijera sobre la piedra nuevo hasta que no se vea ninguna sombra entre el ojo y la piedra y ahora hago este movimiento tengo que memorizar el ángulo y la postura y siempre cuando vengo hacia la cámara hago presión cuando voy a estar atrás menos presión presión no presión presión no presión puedo dar las pasadas que yo quiera 10 15 20 yo nunca voy por tandas ni por series yo siempre me adapto a la tijera y al material de vez en cuando me paro y me fija me fijo cómo va quedando esto por ejemplo ahora me fijo este es el vice esto está quedando muy bien le voy a dar un poco más le echo un poco más de agua importante la piedra siempre tiene que estar bien humedecida ahora os voy a enseñar un truco les va a ayudar mucho en el futuro para afilar tijeras lo puedo hacer así de esta forma que también es correcto pero si lo hago así fíjense en este ángulo así manteniendo el ángulo correcto del bisel y ahora haciendo este movimiento todo es más fácil incluso cuando estoy trabajando con tijeras que tiene la hoja más larga puedo aprovechar más longitud de la piedra y siempre cuando vengo hacia la cámara presión cuando voy hacia atrás saco la presión o sea se puede hacer así y así pero así es mucho más fácil fíjense esos son pequeños trucos que siempre voy enseñando en los tutoriales con este lado ya terminado y ahora fíjense aquí en el visel que es esta parte brillante eso está todo muy bien y ahora le voy a dar la vuelta a la tijera y hacemos exactamente lo mismo por el otro lado o sea con esta hoja antes de empezar le echamos un poco de agua como ya he dicho con este lado ya terminado aquí se ve el el bisel muy bien muy brillante ahora le doy la vuelta y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado o sea con este lado de la hoja de la tijera apoyamos y hacemos exactamente el mismo movimiento como ya he dicho se puede hacer así pero yo lo voy a hacer así porque así es más fácil para mí tengo la práctica así y es más rápido hago siempre el mismo movimiento cuando vengo hacia la cámara presión cuando voy hacia atrás quito presión ya ha dicho las pasadas que uno quiere porque esto es un afilado de mantenimiento o sea la tijera cortaba pero quiero que corte mejor ahora me paro otra vez lo pongo aquí para que ustedes lo vean pasadas más y me voy a parar y le vamos a dar la vuelta a la piedra con esto ya basta le damos la vuelta como ya he dicho antes esto es una piedra de 10.000 piedra de asentamiento o sea grano fino exactamente lo mismo pongo así memorizó la postura el ángulo pongo el dedo para ayudar y apoyar y hago este movimiento de vez en cuando me paro eso es muy importante no hagan series muy largas es mejor pararse dos o tres veces durante el afilado mirar cómo va le podemos pasar el dedo por aquí también que no pasa nada esto no nos va a cortar le doy un poco más y con esto ya basta le doy la vuelta esta es la hoja la que tengo que afilar un poco de agua y exactamente lo mismo apoyamos aquí con el dedo memorizamos el ángulo y la postura separó otra vez hoy mirando cómo queda esto todo esto está muy bien voy a pasar el dedo por bisel todo brillante le pasó por la parte de atrás aquí puedo controlar si he causado alguna rebaba a la hoja eso no tiene nada y ahora pasamos al cuero chicos este es el primer cuero con el que voy a trabajar yo siempre paso las tijeras cuchillos después del afilado por el cuero primero por el áspero y después por el fino por la simple razón aquí ahora no sólo se pule al máximo lo que es el bisel para que la tijera corte mejor y trabaja mejor sino que incluso limpiamos la micro rebaba que tiene en la parte de atrás eso es normal cuando se afila una herramienta le pasamos el dedo y no se siente pero está ahí y ahora aquí también le sacamos el máximo rendimiento al filo esto se hace de esta forma apoyo la tijera sobre el cuero aquí no podéis equivocarnos en nada aunque tenéis aunque tengáis el ángulo correcto incorrecto no pasa nada y ahora hacemos este movimiento aquí empujamos cuando empujamos hacemos presión levantamos volvemos a la posición inicial y volvemos a empujar lo hago así despacito para que ustedes lo puedan ver bien puedo dar las pasadas que yo quiera cuanto más mejor porque el bisel va a quedar mucho más polido más brillante y el filo final va a quedar perfecto ahora por ejemplo hemos terminado con este lado le damos la vuelta y seguimos con esta hoja exactamente lo mismo postura inicial y empujamos nunca tiramos si tiramos matamos el filo porque estamos rozando sobre el cuero ok otra vez empujamos presión y así de fácil las moscas que se ven en mis tutoriales es una plaga aquí estuvo lloviendo más de tres días yo vivo una isla tropical y siempre cuando llueve salen las moscas no se pueden evitar están todos lados de la isla por eso se ven moscas en estos tutoriales por ejemplo ahora he terminado me voy a fijar en el bisel cómo queda esto aquí incluso se ve no sé si se puede apreciar restos de cuero esto es normal lo limpiamos esto está muy bien el otro lado también todo estupendo le paso el dedo por aquí no tiene ninguna rebaba le paso el dedo por el otro lado aquí exactamente lo mismo no tiene ninguna rebaba ahora pasamos al segundo cuero esta hora es el segundo y el último cuero este es el cuero fino aquí exactamente lo mismo el ángulo perfecto y ahora al empujar hacemos presión postura inicial empujo presión y así las pasadas que uno quiera aquí ahora estamos finalizando y sacando el máximo rendimiento del trabajo que hemos hecho en la piedra y ya veréis luego el resultado en el papel puedo dar las pasadas como quiero lo vuelvo a repetir no importa 20 30 40 lo que sea cuanto más mejor porque esto va quedando más polido y más afilado mucha gente no lo cree esto influyó mucho ahora en el filo esto es prácticamente una cosa parecida que hace el barbero con la navaja de afeitar ahora me paro voy a fijar cómo está todo esto esto está todo muy bien espero que se aprecie bien en el otro lado igual esto está bien prácticamente hemos terminado no hay ninguna rebaba esto se mira así está de maravilla ahora otra cosa súper importante siempre lo digo cosas súper importante después de un afilado no cierren la tijera directamente porque si tiene cualquier cosa que no no hemos sentido con el dedo al pasar por aquí podemos causar mellas que hago fíjense separó las dos hojas para que lo vean separó las dos hojas para que no se toquen y voy cerrando la tijera ahora una vez la tijera cerrada expresión o con nuestros dos dedos hago presión y voy abriendo hacia atrás sin cualquier caso al afilar una tijera la vez casa una rebaba se puede evitar y quitar con esta técnica lo hago otra vez fíjense ok separó las junto para que no se toquen una vez aquí con estos dos dedos presionó y voy abriendo y voy haciendo presión para que estas dos hojas tengan roce entre ellas o sea que esta parte roce contra esta y así si tenemos alguna rebaba o cualquier cosa la evitamos y así no tenemos una tijera mellada fíjense esto trabaja ahora perfectamente ahora pasamos al papel ahora voy a hacer unas pruebas de corte a ver cómo va esto esto corta a la perfección fíjense en esto ha quedado de maravilla ya veis qué fácil es esto lo podéis hacer vosotros no se olviden ir practicando así uno va mejorando y va aprendiendo espero que os haya servido este tutorial y que habéis aprendido muchas cosas sobre el afilado de tijera esto es sólo un estilo de tijera o clase de tijera hay otras más en el futuro voy a subir más tutoriales donde voy a explicar y dar muchos consejos para que tengáis en el futuro siempre tijeras que corten de maravilla muchas gracias y un buen día